Atrapados Lo peor de todo es que el tren se ha quedado tirado en un túnel Sin salida Las puertas ya les cuesta abrir porque no hay energía o no sé qué es lo que pasa Más de 450 pasajeros estuvieron así durante horas Con el tren reclinado para la izquierda, mareados, con calor porque apagan y prenden el aire acondicionado No nos dan comida, la gente está sintiéndose mal El tren con destino Barcelona se averiaba a primera hora de la tarde en un túnel de Tarragona Los baños no funcionan, algunos están vendiendo la comida, han regalado botellas de agua que creo que es lo único bien que han hecho Indignación entre los pasajeros y mientras en la estación de destino Llevamos de las 5 de la tarde y con una hora de antelación Mañana hay que levantarse temprano en Madrid y hoy nos vamos a acostar muy tarde Llevamos todo el día trabajando, hemos salido de casa a las 5 de la mañana Finalmente se encontró una solución El remolque nos llevará a Tarragona y de Tarragona nos lleva otro tren a Barcelona La compañía informa que compensará a los viajeros afectados devolviendo el importe completo del billete